¿Puede XRP convertirse en la moneda reserva global? Bueno, pues en este nuevo vídeo vamos a ver realmente lo que hay detrás. Bueno, ya sabéis que moneda reserva global no, moneda puente global. Eso sí, pero como moneda reserva no porque no es una divisa, es un puente para los pagos transfronterizos. ¿Qué importancia tiene Ripple y qué importancia tiene XRP para los pagos? Bueno, son dos cosas diferentes. Ripple es el principal administrador del token XRP y bueno, pues en este vídeo vamos a ver realmente lo que hay detrás de esa conexión y lo que está haciendo Ripple con XRP para lograr que este, bueno, pues sea ese token o esa moneda puente para los pagos. ¿Razones por las cuales XRP podría convertirse en la nueva moneda mundial? Bueno, yo diría más bien la nueva moneda puente mundial. Y aquí nos dice lanzamiento de Ripple dólar, respaldado por dólares estadounidenses y que funciona tanto en la red XRP Ledger como también en la cadena lateral Ethereum. O sea, quiere decir que hay disponibilidad tanto para trabajar con nuestra red nativa que es XRP Ledger, ya que los propios constructores o los propios desarrolladores dentro de la cadena de bloques XRP Ledger van a querer utilizarla y luego también en la máquina virtual Ethereum, ¿vale? Esa cadena lateral podremos estar utilizando, o sea, quiere decir que va a haber dos redes, ¿vale? Dos redes en las cuales vamos a poder escoger tanto la red de Ethereum como XRP Ledger. Bueno, ventajas, desventajas. Ventajas que XRP Ledger te va a costar una transacción, bueno, pues fracciones de centavo de dólar, mientras que la red de Ethereum, pues obviamente te va a costar mucho más, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. También hay que ver los pros y los contras. Con Ethereum vamos a quemar más cantidad de Ripple dólar porque se va a estar quemando también con cada transacción, mientras que con la red de XRP Ledger, como requiere poca o poco gas para las tarifas, bueno, la tarifa de gas es más bien, es mucho más pequeña, lo cual quiere decir que se va a requerir menos cantidad a la hora de quemar, ¿de acuerdo? Luego nos dice que los países BRICS, India y los Emiratos Árabes Unidos se están alejando del dólar estadounidense y pagando el petróleo en XRP. Claro, si estamos hablando, bueno, también aquí hay una cosa que hay que dejar clara, que no es que estén pagando el petróleo con XRP. Esos contratos de comercio de petróleo, esas transacciones de compra-venta de petróleo, no se están negociando en XRP, se están negociando en divisas locales, quiere decir, en el dirham de los Emiratos Árabes Unidos, la rupia india, y lo que se está haciendo con XRP es, bueno, pues escogerlo como puente, pero no es que se está pagando ese contrato de petróleo con el token XRP. Eso también hay que dejarlo claro, porque la función, ojo, porque creo que a lo mejor esto a la gente aún le queda dudas, no es que XRP sea divisa, no es una divisa realmente para que se utilice los contratos de compra-venta. XRP es una moneda puente, es un vehículo que conecta dos divisas diferentes, pero no es realmente, pues, esa divisa que según muchos indican, entonces no puede ser moneda de reserva global, porque no es una moneda como tal, es un puente para los pagos, ¿de acuerdo? Pero claro, igualmente eso no quita la importancia del token, porque los contratos de petróleo no estamos hablando de transacciones de poco dinero, sino que son millones de dólares en movimiento y, lógicamente, cuanta más cantidad o cuanto más flujo de trabajo tenga nuestra cadena de bloques, más alto va a ser el valor de XRP, porque este se requiere para mover fondos. Dice, imagínese un mundo donde ya no discutimos el precio del petróleo en dólares, sino en XRP, como digo, esto está mal. O sea, no es que el petróleo ahora se va a vender en XRP, se va a vender en la divisa local. De hecho, BRICS está desarrollando una moneda de la propia alianza, pero no están diciendo, o no estamos diciendo que XRP, yo por lo menos mi teoría, ¿eh? No estoy diciendo que XRP va a ser el elegido como divisa, va a ser moneda puente, ¿de acuerdo? No va a sustituir al dólar, va a ser un complemento del dólar o de cualquier otra divisa, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que aquí hay una rata, lógicamente, y cabe destacarlo, ¿no? Cabe rectificarlo. Dice, Yoshitaka Kitao, que es el CEO de Sebi Holdings, se ha fijado el objetivo de introducir XRP como medio de pago estándar en Japón para la Expo Osaka 2025. Otra cosa también que es, aquí lo veo como un error, no es que sea medio de pago, a ver, medio de pago es, bueno, pues divisa de pago, ¿no? Medio de pago es, pues bueno, un crédito documentario, una remesa de pago, o sea, realmente XRP es el puente, hay que limitarse a eso, no hay más, es un puente para los pagos transfronterizos. Y Ripple dólar no es un puente, es una divisa digital, una moneda estable digital, o sea, no hay más, el Ripple dólar, el propio nombre lo indica, es dólar pero emitido por Ripple, pero este, para moverlo, necesita de un puente, y ese puente es XRP, que a día de hoy, aún los comentarios veo como la gente sigue confundiendo y sigue pensando que ahora con el lanzamiento de Ripple dólar, XRP no tiene sentido, sí que tiene sentido, más sentido aún, porque ahora tenemos nuestro propio dólar y ese dólar lo vamos a ofrecer a los bancos para que estos puedan pagar, puedan realizar pagos, puedan mover fondos, ¿de acuerdo? Mediante ese Ripple dólar, pero cómo se va a mover ese Ripple dólar, no puede moverse, solo se mueve a través de XRP. Vale, Circle es emisor de dólar coin, ¿de acuerdo? Pero dólar coin realmente no existe una cadena de bloques, no puede cotejar esas transacciones que se realizan con dólar coin. Las instituciones necesitan un libro mayor como es XRP Ledger para tener una trazabilidad, para tener, bueno, pues un control sobre los pagos, cosa que Circle, como he dicho, es emisor de dólar coin, pero no existe una cadena de bloques detrás de Circle, ¿vale? De ese dólar coin. Entonces, los bancos no quieren trabajar con Circle por el simple hecho de que no existe un libro mayor y ellos necesitan tener control, obviamente, de las transacciones, tener, bueno, pues ese, bueno, pues ese registro, ¿no?, de los pagos, tener esa trazabilidad, tener, bueno, pues el registro de todo lo que se va haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí la diferencia a que Circle, para mi punto de vista, va a seguir existiendo, pero va a bajar su cuota de mercado, quizás, porque Ripple se va a introducir no para los minoristas, sino para los bancos. Circle se va a dedicar para los minoristas, nosotros mismos podemos utilizarlo, pero XRP sea el puente de Ripple dólar, que este, a su vez, Ripple dólar, tendrá mucha más importancia porque las instituciones están invirtiendo millones, quieren invertir millones de dólares en monedas estables para utilizarlas mediante la blockchain. Y a día de hoy, como digo, no existen, no existen, no existen esas monedas estables viables para las instituciones. Por eso Ripple, bueno, pues está trabajando en ese Ripple dólar. Y para finiquitar el vídeo, simplemente deciros que realmente XRP, yo no pienso que vaya a ser moneda reserva global, porque no es, no llega a ser una divisa como tal, sino que es una moneda puente, una moneda puente internacional, una moneda puente mundial, eso sí que lo veo, de hecho ese es el fin, ¿no? Bueno, pues ser el puente de todos los pagos, esa es la idea, obviamente. Pero ya de ahí a ser divisa es diferente, no es el propósito realmente del token XRP. Muy claro, dejar todos estos puntos bien claros para que no tengamos dudas de cara al futuro. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo, chicos. ¡Gracias!